Voy por verte a ti, aunque se es por mí Nada puede ya, quitarme la paz que me das Esos labios que quiero besar Venga junto a mí, que quiero decir Que todo va a cambiar, aunque siga igual Que el ayer que perdí por no estar Junto a mí No sé que tú habrás de estar aquí Sé que tú volverás, porque la vida sin ti No es más que pasar sin saber dónde ir Eres tú lo que siento y te quiero ofrecer Un mañana que sea siempre un amanecer Una risa que acaba, futuro sin red Un recuerdo que alegre las penas del ayer ¡Gracias! 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 Sé que tú habrás de estar aquí, sé que tú volverás porque la vida sin ti no es más que pasar sin saber dónde ir. Eres tú lo que siento y te quiero ofrecer, un mañana que sea siempre un amanecer, una risa que acaba, un futuro sin red, un recuerdo que alegre las venas del aire. Gracias por ver el video.